Radio Planeta, tu música en inglés. Aló, sí. Buenas, con Prudencio. No se encuentra. Ah, estábamos llamando de acá del sauna Weber Spa Association Corporation. Necesitamos que nos paguen, necesitamos que nos paguen. Un ratito, porque todavía no estoy hablando con el señor, me van a pasar ahorita. Aló. Sí. Sí, lo que pasa es que acá, por las fiestas de Arequipa, parece que el señor Prudencio dejó un poco la prudencia y gastó más de lo que tenía que gastar. Y no le alcanzó para pagar a las chicas que le hicieron los masajes. Es un tramposo, filibustero, truculento, mañoso. Entonces, dejó el teléfono acá, dejó su documento de identidad, pero dijo que iba a venir y hasta el día de hoy no sea persona. Señor, disculpe, está usted muy equivocado. Ay, la señora. Está usted hablando de mi esposo. Esa señora es una truculenta. Ah, él se supo de su esposo, claro. Disculpe, ya, vuelve a, voy a otro sitio. ¿Hola? Aló. Hola. ¿Qué? Sí, buena, por, oye, ¿cómo me contesta de esa manera malcriada? ¿Con quién hablo? ¿Qué, qué le sucede? Eh, quiero hablar con Prudencio, por favor, con mucha prudencia. Ah, lamento, pero se fue. Pero es una adulta. Hay una persona, hay una adulta acá. A ver, pásame. Pásame con ella, te saluda tu amigo Barney. Oh, a ver, cambió. Aló. ¿Lo sé, con quién hablo? Sí, queríamos hablar con el señor Prudencio. ¿De parte de quién? Eh, yo soy una de las chicas del Weber Spa. El señor este, chimbenhüenchón, me tiene un sencente, ¿no? A parte que le dice... No lo equivocado, es de esto mal estando, por favor. Aló. Aló, buenas. Hola. Eh, la señora Ticona, por favor. ¿De parte de quién? De Amialden. ¿Qué? ¿De quién? De Amialden. ¿Qué? ¿Qué señora Ticona? La señora Ticona, la esposa del señor Prudencio. No se apellía Ticona ella. Bueno, pero el apellido del esposo es Ticona y es Ticona, o sea... Ya, ¿de parte de quién? Será Picona, pues, entonces. ¿De parte de quién? De Tantani. ¿De quién? Oye, señor, tres veces me ha preguntado el nombre. Tienes que repetirme tres veces. ¿Acaso yo me estoy burlando porque el señor se llama Prudencio? Ya. Y yo me llamo Bertrán y pásame con él. ¿Me estás ordenando? Que se saque el taco de la oreja. ¿Me estás ordenando? Por supuesto que te estoy ordenando. ¿Acaso no te han informado que yo soy tu padre? Anda, ordenala tu mujer, we... ¡Ay, planeta! Tu música en inglés presentó... Damián y el Toyo. Estos son de otro planeta. Si te vas mirar aquí, el 1959ión de la oreja... Señora pegó un Away 추가 de Valeron Triopцион. ¿Como esto dovrá? Enfón que el libro te lo sometece. Por supuesto que yo corazón no te engrado.